You know I'm not yet, no Estoy grabando el episodio seguido del primero Porque a mi los Cuando hago la primera serie de lo que sea Siempre me gusta haber jugado Un poquitín Para tener un poquito de práctica Y para saber un poquito de que van las cosas Y todo eso, espero que lo entendáis Eso quiere decir que los comentarios que me dejaste en el primer episodio Que espero que hayan sido muchos y haya tenido Gran participación a la serie, porque eso quiere decir que tenéis ganas Y yo entonces valoraré más Subir esta serie antes que otras cosas Al ver que vosotros os gusta más Si veo que hay gente que le gusta Frente a otras series que tal vez Veo que tal vez menos gente las quiere ver Por tanto No voy a poder hacer caso a los comentarios Que me hayáis dejado, no voy a poder Hola Cachis He estado a oveja Oveja, he estado buscando ovejas Y solo he encontrado una, mientras no grababa Todo esto de aquí que veis Que está recogido Oveja, lo siento ¿Se puede coger con la cizalla? Sí, pero no tengo Eh, muere, muere, muere Balenito Hombre, si mato Iba a decir mujeres Si mato más arañas de estas Eh... ¿Qué hay allí? Un zombie vestido Si mato más arañas Puedo hacerme un arco Es que yo soy mucho de arcos Vale Uno, uno, uno y uno Vale, bien Dejemos esto Cerro la puerta Y comida Voy a llevarme comida Y vamos a ir a buscar otra oveja ¿Es de noche? Sí, ya lo sé Pero quiero acabar con esto Eh, pico Pico, 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 pico Me tenéis que preguntar O sea, ahí me tenéis que preguntar Tendréis que estar Emocion Es que ¿por qué nacen de todos lados? Espera que me voy a hacer un poquito De Eh... Antorchas Antorchas No me digas que no tengo Que rápido me gasto todo, eh Venga Seis Y con esto Y un bizcocho Tengo Veinticuatro antorchas Así que lo dejamos por aquí Esto también Esperamos Esperamos Espero Que no muera Lana negra la dejo Lana blanca también Y vamos A buscar Una oveja Me da igual el color Quiero su lana Vale Una Dos Sí, tengo un poquito de miedo De que se rompa todo el terreno Cuando pase yo Pero esperemos que eso no pase Ojalá 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 Algún monstruo me dropee algo O sea, me lance algo Tú, creeper Ya puedes explotar Que me das igual ¿Lo veis? Me da igual Ja, ja Qué bien que los creepers me den igual Porque como no suele dar el caso Hombre, si te explotan Te hacen daño igual Pero como ahora no Ya no te molesta Si te hacen algo Ahora me voy a matar Ya verás, pa' joderme Me refiero que has Que ahora yo que sé Si te están cerca de tu casa Ja, ja Pues sales y le das No te importa Hola Muérase ¿Y esto? Mira qué escultura más rara A ver, que te pires A ver, sí Estoy iluminando mucho Pero es que ya he visto Lo que sale por aquí No es lo más normal Sí, es normal Pues a mí no me gusta Como no sé que sea normal Vale, una araña La estoy viendo Una Una araña Dice Una araña Una ¿Dónde ves tú una? Experiencia Experiencia Espero no morir Me he planteado incluso Esta sería hacerla hardcore O sea que Si me muero Se vaya Pero creo que no se puede ya Porque como ya ha empezado la serie En otro De esto No puedo Aparte Creo que no se O sea, no puedo empezarla en hardcore O sea, creo que no Claro, la tengo que empezar antes En hardcore Se me va a acabar la espada Dentro de nada Dame algo, por favor Es que ¿Por qué los? Cuando quieras, eh ¡Oh! Unas botas de oro Medio rotas Pero son botas Ya se me han roto Ah, vale Yo me voy Me voy Me voy, me voy Es que a quién se le ocurre Salir de noche Y llevarse solo una espada A mí Tengo más hambre Y tampoco tengo más comida Es que Si hubiera matado a la oveja Del principio Que he dicho No la mates Porque tal vez solo hay una Pues mira Ahora tendrías una cama Y podría dormir Sin monstruos de estos asquerosos Como mínimo La parte positiva Que ya tengo Para hacerme un arco Ah, no Salta Ole Y ole Y ole Lo mejor es destrozar los árboles Porque como pueden hacer Cosas malas dentro Bueno, en ellas O sea En la copa de los árboles Pues lo rompemos Y ya está Guay Pues ya tenemos Maderita De la rica Palitos 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 Ponemos Esto así Esto así Esto así Leña ¿En serio? ¿Me falta una cuerda? Me falta una cuerda En fin Espada Espada Y comida No tengo comida No tengo comida Me estoy viviendo al límite Pues a comer carne de zombie ¿Qué se le va a hacer? Vale, se está haciendo de día Guay Pues ahora podremos ir en busca de comida Y esas cosas Así que me llevo esto 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 lo dejo Esto lo dejo Es que Lo dejo Lo dejo Esto Me llevo esto Me llevo esto de aquí Un poquito de esto Por si las moscas También de esto Por si las moscas ¿Qué me falta? El pico Tal vez se me rompe Voy a hacerme un pico Un poquito bueno ¿No? Vamos a hacernos dos Uno, 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 uno Bueno, lo vamos a dejar por aquí Madera también Vale, ¿qué tenemos? Tenemos esto Me voy a llevar otra espada Por aquí ¿Qué más? Me hago la espada esta Uno, uno Espada Y después Lo que quería mirar Ya, 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 ya Vale, ya está Eh Y comida Pero es que comida no tengo Y tengo que ir a buscarla Vale Pues vamos a ir a buscar A la oveja La oveja La oveja La oveja, veja, veja Vale Pues como os digo Me había planteado Que esta serie fuera hardcore Pero eso significa Que el episodio O sea, que duraría Dos días La serie No duraría más Pero bueno También me gustaría Hacer una serie hardcore Ha sido un mapa Difícil, ¿no? Ya lo hice una vez Y duré tres episodios Eso sí Cada uno veinte minutos Que conste Pero bueno Que fue un poquito fail Aparte la muerte Me caí desde un árbol O sea Era la de Jumper Que poca gente No sé si muchos de vosotros La habréis visto Si la habéis visto Decidme en los comentarios Por favor Porque me da mucha gracia A ver si la visteis Si acordáis De la serie de Jumper Suerte Suerte Que es lo que tengo Porque Porque es que Poco te quedaba Acabo de ver una vaca Pensaba que era una imaginación ¿Sabéis eso que cuando Bueno, lo típico que se dice, ¿no? Que cuando estás en el desierto Y necesitas agua Y una oveja ¡Uuuh! Ven Eso que Y un Enderman estoy yendo ahora Que te dicen siempre Que cuando quieres mucho algo Te lo imaginas, ¿no? Que como la gente esa Que se va al desierto Y patos ¿Pero esto qué es? ¡Guau! Entonces La gente dice que cuando Ahora ya estaba pensando A ver si se te rompe Y te jodes Hubiera molado, ¿eh? Os hubiera gustado, ¿eh? Cabrones Entonces Pues me ha parecido eso Que estaba teniendo visiones Carbón Carbón Re Corre 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 Con proteínas Sí Definitivamente voy a instalar El mod del race Minimap Map Más tarde O sea, cuando Vosotros veáis el tercer episodio En principio Tendría que estar instalado Digo Me cago en Todo lo cagable Bueno, pues vuelvo para casa Y ahora no puedo dormir Porque sigue siendo de día Aunque no aparezca Yo vuelvo Porque esto Corre Ah, esto no se cae Vale, bien Bueno, mejor Así que ahora sube Come Un poquito Vuelvo para casa Todo el mundo ¿Sabes? Ah, no he perdido lo que he tenido Ja, 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 ja Os jodeis Os jodeis Os jodeis Yo esto no lo sabía Pues ahora voy a ir a saco Wow, no lo sabía Qué bien Ja, 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 ja Os jodeis Así que vamos La voy a liar tanto ahora Que vamos Que flipas Es que ¿Habéis visto lo que hacían? Me dispara Me dispara Me dispara Me dispara Me ha dado un arco Ah, me ha aparecido Me ha aparecido Que me ha dado un arco Lo juro Espérate Antes de seguir Oh, mírate eso Creo que voy a ir Porque igual Ahora iba a volver a mi casa Pero para recoger Las cosas que se me han caído Pero bueno Como las sigo teniendo Voy a ir para allá Lo digo en serio Sí, 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 sí Hola, oveja Que te muera Yo he venido a matarte Vale A comer Lifted lake No sé qué quiere decir lifted Si sabéis Qué quiere decir lifted Dejadmelo en los comentarios Me gustaría Si aprendo un poquito más de inglés Un poquito más Vaya flipao Sí Ala, agua infinita Ala, un creeper Qué bien Explota Qué guay Agua infinita Baja, baja Oh Gons unity against creepers Los gons unidos contra los creepers No sé quiénes son los gons Oh Qué chulo Pone Dungeons cubes contains him for ¿Eh? Ah, vale Los Los cubos de las mazmorras Contienen pistas para No lo sé Vamos a verlo, ¿no? Lo bueno es que Guau Tío, qué bien Me muero y lo sigo teniendo Tramposo Sí, ya lo sé Sí, ya lo sé Pero me da igual O sea Esto es lo que me da bien a mí Ala, muy bien Fiesta No me dispare señor Esqueleto Muy bien Muy bien Ya voy a llegar allí algún día Con todo lo que hay aquí Primero iluminalo Porque como no me voy a morir Y voy a tener que volver a bajar Como mínimo que esté Iluminado esto un poquito Me voy a morir Sube Sube No, 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 no No, no, no No te caigas No te caigas Eh, eh Será cabrón Antes de morir y me tira A ver, come un poco Adiós arquero Por cabrón Qué agua más chula ¿Veis qué agua? Cómo me... Vale, mira Como estoy muy loco No, no, no Eso es ser retrasado A ver, sube Estoy oyendo lava Una oveja volatora Mira una araña Mira la araña Mira la... Es que la he visto y me he caído Hola señores Jairos, hombre Toma Para el agua A ver, sube por favor Por el amor de Dios Sube Es que sube y me tira Pues muy bien La madre que te parió No, 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 no No, 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 no No Oveja Uf, estoy a salvo Eh, me voy a comer Una zana dorada Porque estoy muy loco Y una de esto ¿Cuánto tengo? Cero segundos Yuhuu O sea, en serio Solo he regenerado eso Porque vamos Para pegarse un tiro, eh Como mínimo estoy consiguiendo Cuero a saco Y el cuero, sabéis Para qué nos va bien, ¿no? Para hacernos mesas de encantamiento Y esas cosas Así que lloviendo Mojándonos sin paraguas Vamos a ir para la otra isla La, 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 la Por favor que no venga nadie ¡Qué bien! No se me pierden las cosas De verdad Este mapa me encanta Espero que a la gente Espero que a vosotros Espero que a mis suscriptores Os guste tanto como a mí Porque si es así Vamos Yo creo que puede salir Una muy buena serie Porque por mi parte Tengo todas las ganas de jugarla De verdad, ¿eh? Si ahora pudiera Continuar el tercer episodio Cuando acabara el segundo Pero lógicamente no voy a hacer Porque quiero ver vuestros comentarios Eh... ¡Ay! Vale, voy a entrar Ahora rompo esto Ahora lo pongo, ¿eh? Señor, no salgas, ¿eh? No, 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 no No, 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 no ¿Qué es eso ahí? ¡Oh! 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 Si me dan todo eso es por algo No, creo que me lo den así A lo loco ¿O sí? ¿Eso de ahí es obsidiana o qué coño es? Vamos a seguir explorando Así cuando nos muramos nos vamos para nuestra casa Vale, pues vamos a seguir buscando cositas No sé si estos son... O sea, cuando vimos la casa de las... Ostras, es que estoy por quitar la lluvia, eh No por otra cosa, porque me molesta muchísimo Si os acordáis cuando fuimos a la sala Nos ponía que ese tipo, ese tipo, eso así De monumentos querían significar algo Pero no lo recuerdo ahora mismo Si alguien se acuerda por favor que me lo recuerde En los comentarios o por mensaje privado O por Twitter Porque ahora mismo no caigo en lo que significaban Salta, salta, salto Slim, slime, mato Mate a un slime Lo bueno Que gracias a que no pierdo las cosas y no pierdo la experiencia Voy a poder encantarme muchas cosas chulas Venga Yo voy... En busca de algo ¿De qué? No lo sé De explorar Porque el mapa es una mezcla de aventura y survival Diamante Uno, dos, tres Eh, piedra O sea, roca Uno, dos, tres Vale, bien Estamos en un sitio bastante guapo Aquí había diamante Que no hemos visto Así que nos vamos a hacer Una mesa de crafteo Perfecto Perfecto Lo ponemos aquí Ponemos hierro aquí Que guay, tío Eh, ¿dónde era? ¿Dónde era? Eh, palillos No tengo Uno y uno Así, hombre Que es que tan alto Me doyían las orejas Ya Eh, vale Pico, 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 pico Pico, pico, pico Y nos vamos a hacer también Guay Vale, pues tenemos Una espada Tenemos Un pico Tenemos una lanzadora Por lo que pase Y piedra para escapar Así que vamos a coger Ahora esto Como un pro Rompiendo la mesa de crafteo Con una pala Y vamos a coger El diamante que había por aquí No había diamante No me das que me ha engañado Mi cerebro Ah, ¿ves? Uno Dos Tres ¡Woo! Se, 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 nena Así Y ese De esto ¿Qué hace ahí? Venga Pues Deberíamos irnos a casa Pero como Para cuando me muera No, no, no Nos vamos a ir a casa, eh Pero quiero ver esto Guau Eh, tengo antorchas Sí Para iluminar esto Un poquito Con la de cosas Que tengo, eh ¿Por qué tengo tan bajo La, el brillo? El brillo El brillo Se ve muy Poco, eh Oh Eh, un cubo Un cubo Un cubo Sí, 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 sí Ala, muy bien Una mesa crafteo De arena Eh, cubo Uno, uno, uno Uno, uno Voy a coger el cubo Aunque no estoy en los juegos del hambre Y necesito cubos Para matar a la gente Sí que siempre es muy práctico Tener un poquito de lava Aunque sea en un cubo Y en la recámara Así que vamos a seguir Explorando Uy, aquello de abajo ¡Ah! Susto Venga Me voy pa' casa, chicos Me voy pa' casa Porque es que Vamos, esto es Es que estoy yendo Muy a lo loco Mucho, eh No parezco ni yo Vigila Sigue, sigue Sigue, sigue No, 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 no No te caigas Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Yo todo esto lo iluminaría Pero sé dónde acabaría yo Que es en el suelo Así que Bueno, en el suelo No sé dónde acabaría Allá arriba tengo que ir Pero es que La verdad que coloque algo Se cae todo esto, ¿verdad? ¡Uh! Sí, ves, lo sabía Es que lo sabía Lo sabía Porque soy tan listo Soy muy listo Listo, listo Soy Pa' casa Pa' casa Pa' casa nos vamos Pa' casa Porque es que nos conocemos David Ya sabemos cómo acaban Tus aventuras ¿Verdad? Bueno, pues ya he explorado Aquella parte bastante Así que vamos a ir a casa A dejar todo lo que tenemos A organizarnos todo un poquitín Y de verdad Me estoy muriendo de ganas De ver vuestros comentarios De ver si os gusta la serie Porque es que me está encantando De verdad os lo digo, eh No estoy siendo falso Al decir que me gusta Porque me gusta de verdad Lo que no sé Es porque se ve Tampoco la iluminación Me encanta Es que me encanta La serie De verdad Bueno, dame Esta Yo voy haciéndolo así Así se va cayendo Todo lo que no quiero ¿Ves? O sea, ¿pa' qué quiero esto Que no sirve para nada? Por loquito ¡No! Por tonto Eso me pasa Por tonto Por tonto No por otra cosa, eh Por tonto Bueno, mirad Como mínimo Ahora ya no tenemos Toda aquella mierda Que no sirve para nada ¡Oh! Ahí no he ido Bueno, es que no he cogido Ese camino Seré tonto Pues pues a por el camino Yo ya daría por el finalizador episodio Pero es que quiero saber que hay Y no os quiero hacer esperar A un tercer episodio Que no sé cuándo subiré No lo digo porque no lo voy a subir nunca Sino porque Ya nos conocemos ¿Verdad? Ascension ¡Hala! ¡Qué chulo! ¡Oh! 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 Árboles ¡Ah! Estaba viendo si se caía esto No, no se cae ¡Oh! ¡Carbón! ¡Uy! ¿Y esto? ¡Uy! ¡Qué sitio más tranquilo Sin el agua! ¡Hola, cerdito! ¡Uy! Iba a saltar Es que soy tonto, eh Allá abajo hay algo A ver Sube por aquí Porque por aquí había un puente, ¿verdad? Yo lo he visto antes ¡He visto un puente! Juro que lo he visto ¡Aquí! ¡Oh! 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 ¡Qué bonito! Sigamos ¡Oh! Rompete Mira ¡Uy! No tengo antorchas Bueno, mejor Así no la lío ¿Por qué no nacen zombies? ¿Cómo que pacífico? No entiendo eso de pacífico Y tonterías Aunque creo que era mejor Que estuviera en pacífico, eh Pero yo creo recordar Que a mí me parecían zombies Y cosas, eh Vamos, sí creo recordar Como si fuera fácil de olvidar Sube por aquí Salta Gracias No estoy viendo un pimiento Y vosotros menos Que te muera Estaba normal, eh Antes Me acuerdo que le he dado A aquellos botones Que lo voy a poner en peaceful, eh Hostia, es que normal es ¿Lo veis? Atacan muy rápido No sé si se crean Por supuesto Que llevo un bloque Lleno de diamantes ¿O qué? Es que yo quiero Investigar Quiero encontrar Más cofres de diamantes Más cofres ¡Muajaja! Uy, he visto algo Amarillo Que brilla O era una flor Era una flor Eh, 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 eh Voy a coger Es que yo tengo Es que de verdad De verdad La madre que te parió La madre que te trajo al mundo Es que vamos Para lo que ilumina No sé si es mejor iluminar O dejarlo como está Mira, ves Ahí hay algo Ahí hay algo Una araña Venga Venga, podemos Uy, allí Yo llegaré hasta ahí Yo sé que no Pero me apetece creer que sí Porque la araña Que me estaba persiguiendo Hace un momento Y como, como Es que eres tonto ¿Ves? Porque yo iba a poner ahora Un bloque encima de la grava Y ya sabemos Lo que hace la grava Todos ¡No! Maldita sea El arquero De los cojones Como me llegue hasta aquí El arquero Es que tiene una puntería Que vamos, eh Tengo hambre Tengo hambre Y no puedo Me voy para casa Me voy para casa Me voy para casa Pero es que Ahora no puedo volver para casa Mira, me da igual el arquero Me da igual O sea Yo soy lo más Jerónimo He llegado He llegado He llegado No me lo creo Déjame Oh 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 No me acabo lo que No me creo Lo que acabo de hacer No me lo creo No me lo creo Así que no Debo estar soñando Que tenga dos bloques Llenos de hierro Es decir 18 Ya me he gastado mucho No quiere decir Que vaya sobrado de hierro Por eso lo recojo Porque Tened en cuenta Que casi no he cogido nada Simplemente Lo que me he ido encontrando Y encima no es nada Así que recogemos esto Porque vamos Joder Joder Con el creador Me acabes muy bien Seas quien eres Ya dentro de poco Diré que te odio Pero bueno Se lo digo a todos Todos los que hacen mapas Al principio los amo Porque hacen mapas muy buenos Y después los acabo odiando Así que Bueno Un saludo desde mi canal A ver Este gameplay está durando demasiado Porque lo sé Porque seguro Que ya Debo llevar los 40 minutos Ropest Porque he hecho más cosas Que vamos Bueno Cojo este hierro Y chicos Hasta aquí el segundo episodio Espero que os haya gustado Si estamos muy cerca Pero esto lo veremos En el tercer episodio Así que yo Le doy aquí Para que no Para no grabar más Así que si os ha gustado Like y favoritos Dejadme en vuestros comentarios Que os parece Si queréis más Y todo lo que vosotros queráis Conveniente Suscribiros si no lo estáis Creo que ya lo he dicho Y like y favoritos También lo he dicho No lo sé Así que nada Hasta la próxima chicos Adiós